Música Todo cama y todo se perdió Muebles y todo, cama sin nada Ahora cuéntenos, ¿cuántos habitantes son aquí? En la aldea o en la casa ¿Cuántas casas hay aquí? Como 300 casas 300 casas, sí Este es Brisa del Norte Viaja de Norte Los Carabos Bueno, por aquí tenemos al caballero Miren, haciendo sus faenas de limpieza Hermano, vimos que ya botó las camitas Los muebles Pues hay que echarle ganas Mucha de la gente no ha regresado a Los Carabos Por no encontrarse con estos cuadros desagradables La verdad es que hay gente va Que es un poco así corta de nervio Y al mirar venir a su lugar Le pega hasta casi Es capaz de morir, pues, digamos Lo importante acá es que no se dieron Pérdidas de vidas humanas No, son los materiales Gracias a Dios es así, güey Hay que ser fuerte para echarle ganas y salir adelante Ir adelante Sí Ahora, ¿hay algunas situaciones, amigo? Las personas que tenían ganado Pues se lo están robando Pues una parte creo que se lo están robando Y otra creo que se la llevo en la corriente Sí Aquí perdieron ganado Perdieron cultivos Perdieron todo lo que tenían en su vivienda Todo, cultivo Aquí se perdió todo Aquí no quedó nada Sí Solamente los que salimos para afuera Contrase con sus viviendas Que todo se ha perdido Sí, todo se los ha perdido Bueno, yo perdí todo en mi casa Me da tristeza Porque tanto que yo he luchado Para tener mis cositas Y ahora que vengo Hay yo todo destruido Sí, ahora cuéntenos ¿Algunos artículos usted los debía en las tiendas? Sí, debía una refri Yo la debía Y las cositas que yo tenía Era de puro préstamo Que sacaba en mi fábrica Sí Y me duele, créeme Que ahorita que vine en la casa Y ahí es todo horrible ¿Hasta ahora pudo entrar? Sí, hasta ahora vine Sí Sí ¿De su familia todo bien? No se perdió nadie aquí Yo todos estábamos bien Sí, todos estábamos bien Es lo mejor que tenemos Tenemos vida pues Pero sí, creen Seguir adelante Pero créeme que sí, me duele Porque hallar mis cosas Todas destartaladas Sí Todo tipo de alimentos Siempre y cuando De lo que las personas necesitan ¿Verdad? Sí Otra cosa que se necesita Son medicinas Porque estas aguas Están contaminadas Y esto va a traer Bastantes enfermedades ¿Agua ha sido uno de los...? Agua, el agua está contaminada Se necesita agua también Para el consumo humano ¿Verdad? ¿La comida es preferiblemente hecha O ya en un momento Pues van a restablecer la energía Y van a cocinar? Pues es lo que se espera De que las autoridades Tomen cartas en el asunto Que restablezcan lo que es la energía Y también lo del agua Que ayuden que las comunidades Tengan su agua ¿Verdad? 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 ¿Verdad?